ahora es súper importante respirar aire puro no estamos de acuerdo bueno pues este producto está súper interesante porque mira son unos audífonos pero además tiene aquí un sistema que purifica el aire alrededor de tu cara a través de un mecanismo muy novedoso está purificando el área que está alrededor de tu cara y que finalmente respiras es un purificador iónico eso que es que lanza iones muy interesante próximamente a la venta y bueno además obviamente son los audífonos para oír música para hacer recibir llamadas todo sirve o no sirve bueno ahí te va es mejor tenerlo y que te purifique al no tenerlo estás todo el tiempo en un medio controlado igual no necesitas porque hacen el transporte público en una oficina en la calle igual es una buena idea pensar en el futuro no ahorita unos audífonos que purifican el aire que respiras alrededor de tu cara ahí están